El consultor Walter Cabanillas, director de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, brindó una perspectiva sobre la novedad de la inteligencia artificial y su accesibilidad a través de herramientas como ChatGPT y BART. Explicó que la inteligencia artificial se basa en algoritmos de lenguaje natural. Esto hace que sea accesible incluso para aquellos que no son expertos en informática. Los modelos actuales de lenguaje grande que inclusive habilitan que nosotros comencemos con la inteligencia artificial en seis idiomas son lo bastante fáciles de utilizar y también comprensibles porque uno utiliza literalmente el lenguaje natural humano. Por otro lado, Roberto Icochea, senior engineer en Eton, resaltó la importancia de la eficiencia energética en proyectos de tecnología de la información, especialmente en sistemas de respaldo como los UPS. Un UPS está trabajando 24-7. No solamente es trabajo ante un corte de energía, sino también es calidad de energía. Entonces esta calidad de energía va a permitir el trabajo ante microcortes, subtenciones, sobretensiones, ruido eléctrico. Hay hasta nueve problemas eléctricos que un UPS puede ayudar a hacer. Ambos expertos coinciden en la importancia de combinar la inteligencia artificial y la eficiencia energética para optimizar procesos empresariales y lograr ahorros a largo plazo. Es importante saber que la inteligencia artificial es entrenada y puede ser entrenada para temas específicos como la parte legal, la parte médica y, por supuesto, inteligencias artificiales entrenadas en ese específico aspecto de la ciencia humana van a tener resultados mucho más interesantes. Existe una normativa relacionada a los data centers. Entonces son condiciones mínimas de trabajo realmente. Pero dentro de estas condiciones mínimas de trabajo uno puede elegir sistemas de baja eficiencia que se van a traducir en un mayor costo energético o sistemas de alta eficiencia que al fin y al cabo va a ser la decisión inteligente de ahorro de dinero.